Iniciamos con los tutoriales de esta semana, veamos que nos trae Luz Yermi. Agradecida de Dios y de ustedes por permitirnos una vez más compartir a través de tips, moda y belleza. El fácil y sencillo del día de hoy es porque se aproximan las fiestas. Ustedes saben que se aproxima la Navidad, que se aproxima el momento de ocio, de darse un traguito, de compartir un rato. Y para ello traigo un sostenedor para que no maltrates tu mesa de cristal y simplemente pongas tu vaso o tu bebida fría para que no filtre el agua. Este lo vamos a hacer con un cuadrito de fieltro y unas tirillas de Foami para decorarlo. Más, haciendo la alusión a la bebida, nada más y nada menos que implementando las 3R con tapitas de botella. Pues vamos a utilizar silicón caliente para pegarlo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pegar en los bordes estas tirillas de Foami. En el fieltro. Pueden cortar esa orilla también, si les sobresale o la pueden dejar que sobresalga más. Lo importante es evitar manchar nuestra mesa. Pueden hacerla de un solo color, de una sola marca. Pueden alternarlo, como ustedes deseen. Lo importante es implementar el uso de las 3R para colaborar con nuestro planeta. Dándole una segunda oportunidad a las cosas. En este caso, pues simplemente rehusamos. Algo que para muchos es inservible. Pues para nosotros es útil. Colocamos esta aquí. Pero como pueden ver acá, ya tienen un sostenedor. Les voy a mostrar otros modelitos que tengo acá. Aquí tienen uno más simple, que puede ser para un vasito solamente. Aquí tienen este, que puede ser para una botella, que tiene la forma así como de florecita, como pueden ver acá. Poden observar, tiene esta dimensión que es diferente, que es de las tapitas del mismo, de la misma marca. Y así pueden hacer su variedad de sostenedores de vasos, de bebida, para que no manchen su mesa en el momento de compartir con sus amigos. Reciclando para poder favorecer a nuestro medio ambiente. Así de fácil y sencillo a través de tips, moda y belleza. ¡Gracias!